Con la finalidad de fomentar en los niños el cuidado del medio ambiente, más de 130 alumnos del Kinder Rosas Moreno de Motul, bajo la dirección de la profesora Iliana Marguita Pérez Pérez, presentaron un festival en el cual dieron a conocer la importancia del cuidado del medio ambiente. Uno de hoy se llama Cueto de Eras y Navidad y Cueto Ecológico, y es la culminación de un proyecto que las maestras trabajaron con los niños durante dos semanas, era acerca del cambio climático, así que los niños fueron trabajando contenidos acerca de cómo debemos de cuidar al planeta, el efecto invernadero, la contaminación, qué es la polución, y como culminación de eso planeamos hacer un cuento donde los niños dieran un mensaje a las familias acerca de por qué es importante cuidar el planeta y por qué todos debemos de comprometer hacia eso, ¿no?, hacia el cuento. ¿Cómo quieren ir a las familias? ¿Cuántos niños participaron? Todos los niños de la escuela participaron, creo que son, lo que bailaron son 168 niños que participaron. Algunos niños, bueno, por razones familiares no, pero hasta los trajes que se usaron fueron de las familias. No hubo un traje en especial, sino que cada mamá y cada familia hizo con lo que tenía en su hogar. Empresaron trajes, ellas crearon, si vieron, había trajes parecidos de las mamás, que ellas crearon, ellas en ese momento lo fueron haciendo. ¿Qué competencias son las que logra desarrollar el niño en estas actividades? Pues, especialmente se trabajaron con ellas, la de la reflexión, la reflexión acerca de lo que yo hago, cómo impacta en los demás lo que yo hago, cómo cuidar nuestro planeta, ese compromiso que debemos de tener todas las personas acerca de hacer un mundo mejor. Especial que esas competencias se trabajaron en la reflexión, en el compromiso que todas las personas debemos de tener acerca de tener un mejor mundo, y darle al futuro mejor. ...del medio ambiente. Para ello, los pequeños se disfrazaron de animalitos del bosque, príncipes y princesas de cuentos de hadas, y también brujitas. El evento fue breve y fue realizado en los bajos del Palacio Municipal y contó con la asistencia de distintos padres de familia. Para RM, informa, Julio Chan. Radio Motul, la radio de la gente.